La mercadela, en área de Egipto, también en México existe esta maravillosa planta que es la mercadela de la cual pues vamos a utilizar la flor, que es una planta que posee estos antioxidantes nos va a ayudar a fortalecer por ejemplo la vista, heridas que difícilmente sanan sobre todo en personas que tienen diabetes